miren donde yo tuve que venir yo tuve que venir aquí a sol fashion tanto que yo les comparto cositas que yo vi tantas cosas que le llegaron nuevas y yo dije no espérate yo tengo que ir a cargar además como si Dios quiere yo tengo que viajar pronto yo dije no yo tengo que yo tengo que irme ya personalmente miren ayer a surtirme de todo lo que también tose miren estas sandalias qué belleza mi amor miren para aquí para los hombres también por cielo y también quiere que lo puedo llamar y preguntarle miren las diademas miren esta qué belleza también miren esta cárcel de aquí yo les diré a muchas citas a ver yo grabarle aquí a las chicas miren esto miren esto claro con los pelos sueltos se ve divino mi amor qué fashion y qué monta se ve qué lindo aquí ya tiene allá yo no sé pero yo va a salir con todo lo que me guste de aquí miren aquí versace no lo va a probar y sabe cómo me queda todo lo que me guste aquí me lo voy a llevar miren acá también miren 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 vamos a ver si de todo tiene mira aquí está con perlas de esta qué hermosura miren ay qué linda ay yo me la voy a probar si me queda esta me la llevo pero ya me hizo yo lo va a tener que mostrar todo lo que me voy a llevar de aquí no hace una compra gigante miren asesorio miren este asesorio chanin miren con los aretes que la luz aretes pulseras y el collar y el anillo también lo voy a estar dejando al instagram bueno de hecho miren estos lentes que ustedes me están viendo son de la niña de me quitarme su diadema antes que yo me lo lleve ay yo creo que me lo voy a llevar este también yo creo que sí dejé ponerlo por aquí ahí yo voy a ver miren las correas por aquí miren este sombrero qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué linda quizá ahora no me puede notar mucho porque traigo la cola no me lo deja bajar un pie pero me de este sombrero me dice yo con mis pelos sueltos situada divina qué bello qué lindo miren las bolsitas miren estas camisetas también hay muchos pañuelos miren esto también este gucci esta suena gucci miren qué linda que más que más ella tiene mucho pañuelito donde están los pañuelos por ahí tiene creo que medio de tener ese clóset también miren las bolsas que ustedes siempre les gusta la que yo cargo también mucho entonces o menos por aquí las que yo les muestro mucho miren tiene solamente esas dos ella se me está trayendo así como constantemente tienen muchas bolsas hermosas guau bueno yo voy a escoger todo lo que yo voy a escoger y le voy a mostrar la obra déjenme yo ahora coge mi chancecito para mí ya salí de la tienda de sol fashion ya salí por ahí está mi bolsa con todas mis cosas un ratito déjenme que me voy a parquear un ratito se la voy a mostrar pero te dan todo lo que me traje y chicas yo hace rato que llegué me puse a hacer algunas cosas fui al súper fui a comprar voy a comprar unas cositas para cocinar voy a hacer una sopa una sopita de ese abanico lo sacó lo es del cuarto lo hizo lo tenía y lo sacó para lo voy a poner en inglés porque salud hay para poner en el story me estaba diciendo que voy a hacer una sopa de vegetales una sopita de vegetales voy a hacer me olvidé de mostrar las cosas de mostrarle las cositas yo llegué y es un paquetón de cosas ya por el estado de 9 en a mí desbaratada estaba arreglando ropa estaba jugando cosas por aquí después ya me antoje voy a cocinar una sopa de vegetales que quieren que lo lleve por la mano que quiere papá ay qué es lo que quiere vamos vamos a ver tengo yo una cosa por ahí que tengo yo que que acomodar tengo que hacer el vídeo de la decoración pero tengo todas esas cosas en la mesa donde yo me lleva es que quieren lo voy a abrir a veces lo que quiere él quiere entrar al cuarto de su papi y su mami mira me hace fuerza en el cuarto de su papi y su mamá pero yo no está aquí quiere entrar vamos a ver qué quiere tú hay así entre qué quiere papi y mami no están ahí miramos mira ah pues sí que lo está diciendo también es que no le mostré a para arriba quiere para arriba mami mira a ver que le abra esta puerta quieren ok él quiere que le abra la puerta de de subir acá arriba miren a ver que lo que quieren ay 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 está empezando a caer su payaje también está haciendo cosas nuevas esas miren miren pedí más luces de las que puse en el jardín y esas las voy a mandar y este periódico me lo enviaron así que voy a guardarlo para envolver algunas cosas que necesiten vuelve para mandar para mi país claro un tigre pues si estás donde las luces miren y esas las voy a mandar para para la casa de ella de la lucha dominicana por eso la tengo ahí cuando compro algo me llega algo quiero subir para les para el cuarto si no voy a subir de una vez lo pongo aquí en las escaleras cosa de que ya la primera subida que vaya yo hacen me las lleve por ahí eso es lo que hago ay pobre le digo de mí es que es tanta cosa me voy a poner a cocinar cuando hago la sopa le voy a mostrar las cosas que me compré en la tienda de su fashion de cuando que le va a dejar de el link en la cajita información ahí para que ustedes vean cuánta belleza y hermosura hay saben que una cosa que decir yo chicas me compré no le había mostrado antes de viajar porque andaba cuando me la mostrar dice que yo estoy acostumbrada a utilizar hace mucho tiempo que me gusta y me prueba mucho compré esta vez la de hielo y cuando me la provee aquí en la mano porque me la prueba aquí en la tienda usa en sephora sentir que me gustó mucho que me gustó mucho pero al final como lo que la tengo como par de día no siento como que no siento como que mi piel la hidrata como yo quisiera de hecho por aquí pero yo me quité porque tenía un poquito de base yo me quité hace rato para yo también mostrarle eso miren miren cómo quiere secuestar y eso me pasa cuando yo uso una crema que no me hidrata al 100 la cara me hubiera gustado que el filtro también que cubra más el filtro y trans cubre creo con un 30% me hubiera gustado que sea un 50% así que si me preguntan de esa crema de yellow que creo que lo voy a mostrar más tarde no sea mañana en la historia de instagram no me gustó para nada la verdad que no para hacer de ella una mujer tan reconocida debieron ponerle más empeño en que la crema hidrate pero mucho más todavía bueno puede ser que hidrate quizá una piel diferente a la mía que no sea tan seca como la mía pero para una piel extremada extremadamente cerca seca no está buena que era lo que quería hacer pues si no 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 cubre lo suficiente y para el peso también que es que tiene tampoco no no me gustó para nada así que yo en mi parte no se la recomiendo la voy a terminar pero la voy a combinar con unos aceititos ya para aplicarme las noches cositas así para que ya no voy a tirar el dinero pero lo voy a combinar con otra cosita pero realmente no chicas no se las recomiendo si tiene la piel muy seca como yo yo lo tengo muy cerca como les digo así que ya saben déjenme ponerme a cocinar por aquí tengo yo ya mi olla la olla que me quemó miren señores deben yo cuidando la bien me la quemó me quemó eso y el salponcito también ustedes saben miren tengo aquí ya no lo mostré por aquí tengo ya el pollo ya sazonado tienen que es rico se ve eso huele delicioso como la olla calentando para que tenga un poquito de cilantro esto que ven aquí son unos tomatitos que son orgánicos y me quedaron estos tres los saqué lo puso acá y lo voy a lavar este requisito fue que louis arrancó unas ramas de la mata de ají y viene este chiquitito miren pero tengo aquí para hacer un revortillo ya sea para mañana el desayuno y esto es un poquito de puerro que se está como por dañar miren y yo no me gusta botar nada entonces con eso miren ahí tengo yo para mi desayunito para mañana miren eso hay hay que chicas a sacarle jugo a todo lo que uno tiene acá entonces aquí tengo para el caldito que voy a hacer bastante a estos trocitos de puerro tengo aquí este es apio porque había llamado a echar a echar este zanahoria traje papas que no tenían si lanterito también que eso le da un gusto y ayuda muchísimo para el estómago está un poquito de ajo que yo estaba picando a los menos que traje también para hacer un jugo a los muchachos le voy a hacer un jugo de esto miren esto fue a licuarlo ahora para hacerle jugo de esto que esto es natural y lo venden en frisado bueno miren qué rico ya hice el juguito y ya me quedo tengo que limpiar aquí ahora todo esto ya tengo la comida puesta así que vamos a llevarlo a la nevera ahora para que se enfríe miren esta sopa como va a quedar chicas con mucha verdurita miren la pique bien chiquito los cilantro y todos para que no podamos todas las verduras para alimentarnos bien hay tránsito blanco ya está padre también después de eficacia y qué rico a la cadena se caldita claro aguacate la nevera ella ya le está saboreando ella miren eso a mí me encanta también mis calditos me encanta lo caldo de todo mientras yo estoy cocinando y limpiando mire a ver dónde anda voy a andar limpiando ya lo y gracias a dios le me adelantó un buen poco de cosas porque lleva yo ahora que iba a quitarle un poquito la hierbita que le dije lleva más la que había salido pero ya no la quitó ya no le echó agua al patio está bajado está trabajando ese hombre es que le pasó a la grama y adelante se acabó el lirito de la maquinita o si o si a la orillita para terminarle la grama y ya éste voy a a buscar la misma vez eso se quiere poner como amarillo de amor déjalo a sí mismo eso mira eso que están ahí a ver que van por amarillo yo creo que por esto tiene mucho y eso es otra vez miren la mata miren miren aquí más tarde vamos donde una una amistad es hacerle el ocrio de del salami que traje voy a llevar la mitad y recadito mira quiere que hay te vamos a arrancar el recadito mora mira antes que se vaya bien miren recadito chicas vamos a recoger aquí atrás de mí vamos a buscarlo a este tema grande déjeme decirle que yo no voy a comprar y se hace rato y estamos cocinando miren la sopa que hice ahora fue con los ajíes de acá miramos esto de esto para grande es que ya hay que recoger lo de su tamaño miren se está poniendo rojo pero es que tú ay no 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 le pongan la mano a la mata miren miren cómo es el ojo miren cómo se trae los ramos aquí el loco futuro va a dañar todas muertes porque tú eres tan bruto así wow miren cómo me arrancó y así fue el otro día también yo te enseñé como que se arranca yo nunca nunca oye me lo he hecho eso arranca la matica se deja caída está buena ya y claro vamos llevándola ya se mueve que maltratador tú eres como voy a ver cuánto dice recojo ahora le voy a mostrar una riquísima está aquí me llega me llega a ver cómo te hacen es que no sé lo que yo me llame 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 ¿Tú te has visto aquí? ¿Tú te has visto aquí? Miren lo que recogimos de mi patio, qué emoción. Toma amores, toma tu cosecha. Luis sembró el regalito y yo sembré el ají. Le está emocionado. No, eso para la noche. En la noche a Macelof, donde el amigo de nosotros, la amistad. Ay, el otro año cuando se vemos mamá cosita, qué rico. Ni se crea que me acabo de levantar, eh. Les voy a contar que yo ya comí. Ay, espérame papi. Ay, espérate, te real. Vete, vete pa' allá, vete pa' allá. me comí, dejé la cocina limpia ya, ay señora, un lapicero me estaba punchando por ahí me recogí todo el cabello porque me voy a echar un baño, chicas, me voy a laver el cabello porque más tarde me estaba diciendo que vamos a ir a comer donde la amistad, vamos a hacer un lucrito y vamos a llevar los ajíces de aquí los ajíces, ¿qué más? fecaíto, los que recogimos vamos a llevar también vija y salami o sea, va a ser algo, ya ustedes saben súper dominicano, un lucro de salami ustedes lo van a ver cuando lo cocinen la amiga mía lo va a cocinar ella lo va a cocinar entonces, lo voy a contar ella se llama Jenny yo me llamo Janeris mucha gente me dice Jenny, de cariño están bien, están como limpios pero como no me lo hice nunca se pusieron como muy pajoso ya tengo que despuntarme, miren, tengo muchas puntitas le voy a mostrar le voy a mostrar por fin lo que compré ayer lo que me traje de la tienda le voy a mostrar ay Dios, me trajo unas bellezas ay Dios, tengo que recordarme de mandar un mensaje a una amiga mía Dios mío, espérenme espérenme, espérenme miren miren, miren qué bello miren este cristian Dios y va a quedar perfecto porque yo tengo unos tenis cristianos y me va a quedar unos tenisitos como que parecen como tipo converse miren, me va a quedar bellísimo ay, qué calor pero lo que me regalé cabello así yo me voy a dar un buen baño bien rico me lo voy a lasear pero espérenme que me cayó ay, ay, ay se me sale una lola por ahí me puse esta matica porque esta matica está cómoda afuera está bien viento y está fresquito pero acá adentro hace calor este cinturón es de este vestido eso es como un vestido blusón hermosísimo miren este lujo oh, me encantó Dios mío una tela chulísima me encantó demasiadísimo y me quedó tan hermoso tienen que ir a verlo en la página porque me parece que ella va a subir fotitos yo sé que en Instagram la subimos en las historias pero no sé si ella la va a subir al fin para que ustedes vean cómo queda eso y este es el cinturoncito me agarré así mismo en el mismo estilo pero un Versace uy, qué bello miren esto miren qué hermoso eso me quedó de bello también bien elegante bien elegantísimo que me quedó eso mi amor miren ay, esto es esto, esto esto no es mío no esto es que ella se lo vende a una persona y esa persona vive cerca de mí y la voy a llamar para que venga a recogerlo miren eso miren qué bello ese set está demasiado pero una cosa miren demasiado bella ese es Dior trae el anillo los aretes no sé si trae también el guillo no sé pero bueno ahí está el set miren ay, miren qué blusa más hermosa me agarré miren, miren esto pesa la tela es súper buenísima también toda la tela de todos está súper de buenísima calidad miren esa qué elegancia miren qué belleza y qué elegancia es este me encanta muchísimo me agarré este conjunto este es un Gucci miren lo hay qué bello miren aquí por los lados cómo es es un Gucci me queda precioso súper cómoda la tela buenísima una tela que como yo digo cuando yo veo telas buenas todas todas que tienen tela que yo digo que uno se muere de viejo déjenme que voy a abrochar la suerita para que ustedes vean qué belleza es de eso digo que uno se muere de viejo y no cogen pelusas así son las telas yo les recomiendo chicas todas todas las cositas que ella me ha vendido a mí me encantan y que yo le compro que ella me ha vendido y que yo le compro lo mismo todo lo que yo pido y lo que yo pues esta vez yo tenía que irme porque yo dije no, yo tengo que irme a probar todas esas cosas tengo que ir miren que bello ese es del set del pantalón que está demasiado hermoso ay dios mío por eso fue lo que me compré chicas yo ahora me voy a hacer algo en este cabello me voy a poner un aceitito y me lo voy a lavar también tengo que sacarme las cejas porque miren esas cejas como están pero me la deje crecer un poquito así a propósito para limpiármela bien miren miren ya le puse aquí el juguito a Luis y aquí está la mermelada que les mostré lo voy a poner un poquito con unas galletitas de esto se las voy a poner acá y esa vez es su merienda ya ya son las 5 de la tarde se lo voy a dar una meriendita ya lista su merienda miren miren que rica tiene hasta las bolitas es bien orgánica esta miren deliciosa bueno esta chica ya está ready ya me hice cabello miren ya me voy a tomar una foto así yo me voy a quitar a bota y me voy a poner unos tenis porque ustedes saben que yo no puedo señores yo estoy con una fiebre miren estoy yendo a la terapia estoy yendo a hacer ejercicio bajo el escalón tratando de darle más ejercicio porque yo estoy loca puedo andar con mis zapatos así miren y no puedo wow la chica está ready miren antes que me quite las botas quiero que vean mi chaqueta miren que bonita la chaqueta el color verde que hermoso ese verde me encanta como se mira claro sí miren los taruguitos también tú no viste miren a mí también se cambió se puso guapo se puso como siempre bueno ya nos vamos voy a pasar primero donde una amiga rapidito ah no no es una amiga no pero es mi amiga también porque es que no quiero entrar en detalle porque no conoce más chiquita pero si también es mi amiga es conocida la chica que le dije que le voy a dejar las cosas que compraron que compró el collarcito que le mostré y se lo voy a dejar en prontito porque ella va a viajar mañana y no lo voy a dejar para luego porque luego también me puedo olvidar ella también lo que sea solo voy a dejar rapidito y ya nos vamos a la invitación que nos hicieron eso se ve delicioso rico pero esto se ve rico y hermoso y